Miles de manifestantes cruzaron el puente de Manhattan en la ciudad de Nueva York la noche de este martes y continuaron con la sexta jornada nocturna de protestas por el asesinato de George Floyd. Pese a que se desplegaron barricadas policiales en ambos lados del puente no se registraron enfrentamientos graves entre los agentes del orden y las personas que formaban parte de la movilización. Al cabo de un rato los bloqueos fueron levantados.